Mami, esto es la Lola, a gozar Porque hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso A Rosario San Nicolás y dicha continuación con mucho cariño Esto es la Lola Pa' gozar ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé Que mañana yo seré El culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame Gracias.